Hola mis panas, un saludo para todos, por acá John Peña de ToolCelular Volvimos después de tanto tiempo, no hemos olvidado el curso, no piensen que me he olvidado Es más, si no te has suscrito, suscríbete, dale like ahí, dale me gusta, compártelo Activa las campanitas porque vamos a seguir con las clases de reparación de placas nivel 1 Con equipos Android, así que no te pierdas lo que vendrá a continuación Vamos con esos equipos que no tienen ningún consumo, ni al dar al botón encendido Muy bien, antes de que nosotros comencemos con esos equipos que no tienen ningún consumo Es decir, yo los conecto, no hay consumo inicial, le presiono el botón de encendido Y no hay ningún tipo de reacción en la fuente de poder Recuérdese que nosotros estamos estudiando prácticamente los consumos Que se ven en la fuente de poder y que nos da el teléfono Pero antes de eso, vamos a hacer un repaso rápidamente Y recuérdese que todo va a comenzar aquí, donde va la batería Todo comienza acá Y esa batería va a tener su conector de batería Y ese conector de batería tiene su positivo y tiene su negativo Recordemos que acá, entonces, esa línea positiva va a haber esa línea que viene Y eso va a tener un nombre, lo podemos llamar entonces, por ejemplo, VBAT Lo podemos llamar, por ejemplo, VBATERY Se va a llamar así en varios equipos, ¿ok? Eso va a ser dependiendo de cada uno de los que le toque VBAT o VBATERY Esto va a ser hasta acá Aquí va a haber alguien que va a marcar entonces un antes y un después Que lo aprendíamos en lo que es la primera etapa Entonces, eso antes y después va a ser el IFP-MID Ese IFP-MID tiene un antes y un después ¿Por qué un antes y un después? Antes de él va a estar la batería Y también van a haber componentes Vámonos primero con esta parte para que repasemos Y entonces así entremos de una vez en lo que va a ser el otro tema Pero recuerden que acá podría estar, por ejemplo, un diodo Puede estar también un capacitor Y por allí también hay muchos que tienen unos resistores Ojo, en esta parte también podrían haber unos que otros circuitos Se pueden conseguir en un teléfono No todos van a venir, obviamente, igual Pero podría ser que antes, en esta parte, hay un circuito Esto lo vamos a llamar antes de él, ¿ok? Recuérdese eso, antes del IFP-MID ¿Por qué dijimos esto? Bueno, si usted no sabe por qué dijimos esto Yo lo invito a que vea las primeras clases Usted se va a dar cuenta por qué nosotros llamábamos O por qué necesitábamos decir esto antes de Ok, ahora recuérdese que está el después de Y ese después de, ya sabemos que va a ser otra línea positiva Y esa línea podría tener el nombre, por ejemplo, de V-SYS Un ejemplo, ¿ok? En este ejemplo se va a llamar V-SYS Muy bien, y esto nosotros lo vamos a conocer también Porque después de ese señor IFP-MID Resulta que hay una bobina Que también tiene, por decirlo entonces Un retorno Que entra y sale, sale y entra, como lo vea Del IFP-MID Entonces, de este lado está la línea que se llama V-BAT o V-BAT-3 Y de este lado está la línea V-SYS Y ahora, todo lo que está para este lado Entonces, va a ser lo que llamamos después ¿Verdad? Después del IF ¿Ok? Tenemos el antes del IFP-MID Después del IFP-MID Muy bien, ahora este señor que está aquí, V-SYS Se va a encargar entonces De alimentar varios circuitos Y uno de esos circuitos que él se va a encargar de alimentar Va a ser el famoso P-MID ¿Ok? Va a ser el famoso P-MID Entonces, ya aquí nosotros ahorita nos vamos a ver Que también vamos a tener un antes del P-MID Pero tranquilo, eso lo vamos a ir viendo nosotros Conforme vamos avanzando Entonces Y también después del P-MID Muy bien, aquí podíamos nosotros conseguirnos Muchos circuitos integrados Muchos componentes ¿Por qué razón? Bueno, por la sencilla razón De que esta línea V-SYS Es una de las líneas principales Con esta también Y que alimenta ¿Por qué se llama principal? Porque alimenta muchos circuitos Muchos componentes Entonces tenemos V-BAT Y tenemos V-SYS Tenemos antes del IFP-MID Tenemos después del IFP-MID ¿Cuánto consumo hay en la fuente? Si el cortocircuito es antes del IFP-MID Puede ser 1000 Puede ser 5000 ¿Ok? ¿Cuánto es el consumo? Si el corto es después del IFP-MID Podría ser 0.056 0.020 Consumos bajo ¿Por qué razón? Veanlo en los próximos videos ¿Por qué razón me da 5000 aquí? ¿Y por qué razón me da 0.56? Bueno, entonces usted lo va a ver en los próximos No, en los anteriores videos Muy bien Entonces esta sería nuestra etapa 1 Nuestra etapa, por ejemplo, principal Aquí nacen los voltajes iniciales Aquí entonces van a estar alimentado el IFP-MID Todos los circuitos Todos los componentes También un sector del P-MID No todo el P-MID Sino solamente un sector ¿Por qué se llaman, John, entonces voltajes iniciales? Ellos entonces van a existir Desde el momento de que nosotros coloquemos la batería Desde ese mismo momento Aquí llega entonces 4.2V 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 Y esto que está acá ¿Cuánto voltaje tiene? Igual 4.2V 4.2V Y todo lo que va a estar aquí Va a tener 4.2V Muy bien, John Entonces Aquí Cuando hay un problema acá Y cuando en la fuente Y cuando nosotros lo vamos a ver en la fuente de poder Ojo Que hay un consumo inicial ¿Verdad? Si yo voy entonces Y veo en la fuente Que hay un consumo inicial Yo digo Bueno, ¿Cuánto es el consumo inicial? Veo 0.0.49 ¿Qué es lo que usted inmediatamente va a decir? Hay un cortocircuito ¿Dónde, John, está el cortocircuito? El cortocircuito está en la línea principal Pero ¿Por qué rayos y centellas Ese corto entonces nosotros decimos 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 que está en la línea principal La razón por la cual nosotros decimos Que está en la línea principal El cortocircuito Es porque Mire bien Mire lo siguiente ¿Qué nosotros tenemos acá? La batería ¿Ok? Entonces Si la batería está acá Supongamos No está en la batería Vamos a quitar la batería No ponemos la batería ¿Qué vamos a dibujar? Vamos a dibujar desde el conector Tenemos el conector acá Tenemos el positivo Tenemos el negativo Ya sabemos que aquí Nace una línea Llega al IFP-MIG Luego Nace otra línea Y este va a alimentar Entonces Por ejemplo ¿A quién va a alimentar? Al P-MIG Pero también puede alimentar A otro circuito Ejemplo Al de la luz Ejemplo Al de audio Que es el code Ejemplo Al de wifi ¿Ok? Aquí también Recuérdese Que hay otros componentes A ver Aquí hay un diodo Por ejemplo Aquí hay un capacitor Vamos a ponerlo así Un capacitor Listo ¿Y este es quién? El IFP-MIG Resulta y acontece Que nosotros Por ahí escuchamos Y sabemos Que esto Hay unas líneas principales Unas líneas secundarias Que hablamos de que el corte Está antes del IFP-MIG Que el corte Está después del P-MIG Entonces hablamos de eso Quiero que ustedes Entonces vean Que acá También vamos a dividir El asunto Vamos a decir Antes del P-MIG Y vamos a decir También Después Del P-MIG Entonces ¿Por qué razón Cuando hay este tipo De cortocircuitos O este tipo de consumo De nuestra fuente de poder Nosotros no decimos Bueno Pero es que el corto Está en este sector ¿Por qué rayos Decimos que está en este sector? Porque yo digo Bueno Es que resulta Que el corto Está en este sector Y eso me va a servir Entonces a mí Para yo diagnosticar Rápidamente Para que cuando el cliente Venga Yo desarmo el teléfono Lo conecto en la fuente Y yo digo De una vez El corto está aquí Entonces Fíjese esto Aquí No tenemos nada ¿Ok? Aquí En este momento No hay voltaje No hay corriente No hay absolutamente nada De este lado Tampoco va a haber Resulta Que para que haya eso Tiene que conectarse Entonces la batería Y esto vamos a poner Un ejemplo Imaginémonos entonces Que aquí hay dos Grupos de personas Aquí está un grupo de personas Aquí está un grupo de personas Estamos en una fiesta ¿Verdad? Aquí está este grupo Aquí está este grupo Entonces llega El mesero O el que va a repartir Y le dice A este grupo O a todos Le dice Bueno Vamos a comenzar A repartir la comida Pero Primero Le vamos a repartir A este grupo Que está acá Que van a ser Los principales Y estos señores Y estos señores Que están aquí No van a comer Todavía Ellos van a comer Cuando le demos La señal No sé El mesero El mozo Le va a dar A la campanita Y ahí Ustedes tienen que Comenzar a comer Pero Pero Ojo Ahora Los que están aquí Y a nosotros Y a nosotros ¿Quién nos va a dar comida? Bueno ¿Cuándo? Bueno Le van a decir Bueno Ustedes resulta Los de acá De este sector Ustedes van a empezar A comer Cuando Ustedes se les va a repartir La comida Cuando Ellos empiecen a comer Si no Ustedes no pueden Comenzar a comer Esa va a ser la regla ¿Cuál va a ser la regla? Repito Que estos señores Que están aquí En este momento Fíjense No está la batería No ha llegado la comida No hay forma De que coman Entonces Cuando ellos van a comer Cuando llegue la comida Se les sirva la comida A cada uno ¿Verdad? Pero No pueden comer todavía Es decir Vámonos entonces Viene acá La El mozo El mesero Y viene ese mozo Se llama batería ¿Ok? Se llama batería Ok Entonces Ese que está aquí Comienza a repartir Y dice Bueno Vamos a repartir Vamos a darle a usted 4.2 volt A usted 4.2 volt Usted está gordito Pero igual Va a llevar 4.2 volt Usted también Usted también Usted también Usted también Y usted también Un sector de usted Porque este sector Todavía no puede comer Mientras ellos están mirando Así Así Desesperado Ok Pero les dicen Ojo Preste atención Ustedes no pueden comer De lo que les estamos Entregando ahorita Les pusieron el plato De comida aquí Pero no pueden comer Y cuando van a empezar A comer Cuando Haya La señal Entonces Si suena la campanita Es donde ellos Comienzan a comer ¿Cuál va a ser Esa campanita En nuestro teléfono? Entonces Eso va a ser El botón ¿Verdad? De power Ok Cuando presionen El botón De power Entonces Estos señores Van a comenzar A comer Es decir Johnny ¿Cómo es eso De comida y todo? Ya tengo hasta hambre Fíjense bien Acá se les está entregando 4.2 volt Es decir El equipo está apagado Pero ya Al conectar la batería A él Llega entonces Un voltaje Pero aún No hay un consumo De corriente Por esa razón El teléfono Siempre Siempre Que nosotros Lo conectamos A la fuente Tiene que estar En 0 ¿Ok? Siempre tiene que estar En 0 No puede tener Otro consumo Así yo le haya Conectado la batería A usted le haya Conectado la fuente Pero cuando yo voy A medirlo Como hacíamos En la clase de anteriores Aquí tiene que haber 4.2 4.2 4.2 Pero ojo No hay consumo De corriente ¿Por qué? Porque le dijeron Ustedes no pueden comer Ustedes van a comer Es cuando entonces Presionen el botón Ustedes van a comer Cuando le demos La señal Ah ok Perfecto Entonces Estos señores Aquí No tienen comida Todavía No tienen ningún Tipo de voltaje ¿Por qué? Porque la regla Para que ellos Puedan servirle La comida Y puedan empezar A comer Es que tiene Que haber Una señal Y esa señal ¿Cuál va a ser? Presionar El botón De encendido John Entonces Cuando me llevo Un equipo Que tiene Inmediatamente Que yo Conecto la fuente De poder Un consumo Inicial Bien sea 1, 5, 50 100 Un consumo Inicial Sin presionar El botón De power ¿Dónde vamos a tener El cortocircuito? El cortocircuito Lo vamos a tener Antes Del PMIC Es decir En la línea Principal ¿Por qué? Porque a ellos Son los que ya Les sirvieron La comida Por esa razón No puede Este consumo Aquí Y si el teléfono No enciende Obviamente Si este consumo Está aquí Por esa razón No puede haber Corto acá ¿Por qué? Porque a ellos Todavía no se les Ha servido La comida Porque se les va a servir Cuando estos señores Ya comiencen a comer Pero cuando ellos señores Comiencen a comer Fíjense algo ¿Por qué decimos entonces Que hay un 0.40 ahí? Ah Resulta que por acá ¿Verdad? Le dijeron a ellos Ojo Nadie puede comer Ya tienen su plato ahí No vayan a comer Porque si ustedes comen Ay papá ¿Qué va a pasar ahí? Lo que va a pasar entonces Es que tenemos A un vigilante Y ese vigilante Se llama La fuente de poder Y entonces Le vamos a conectar ¿Y qué pasa? Le sirvieron la comida Y todos están así Desesperados Muertos de hambre Pero hubo uno Que no aguantó Y hizo esto Miren Se echó una comidita Comió un poquitito Nada más Entonces Ese poquitico Que él comió Lo está reflejando Aquí esto Pero este poquitico Que él comió Él quiere comerse todo Pero recuérdense Que esto tiene Una protección Entonces dice Ve ahí Él manda la alerta Epa Espérense un momento Deténganse todos ahí Estos están desesperados Porque quieren comer Entonces dicen Esperen un momento Porque alguien comió Alguien comió un poquito Alguien está comiendo Entonces aquí Se encienden las alarmas Y aquí entonces Nosotros comenzamos A buscar El cortocircuito O donde está Y como lo vimos En la clase anterior Y como lo podemos Continuar viendo No hay ningún problema Pero yo lo que quiero Que comprendamos Es en esta parte ¿Por qué razón? Yo de una vez digo Este consumo Está en esta zona ¿Por qué? Porque son los primeros Que le va a llegar Entonces Esa comida Le va a llegar El voltaje Y estos todavía No hay voltaje Acá ¿Cuánto voltaje hay? Acá hay 0 volts ¿Por qué? ¿Cuándo va a haber voltaje? Cuando presionemos El botón De encendido Entonces ¿Qué es lo que vamos a ver A continuación? Y en las próximas clases Es entonces Que Cuando hay No hay Corto En la línea principal Que quiere decir Que el consumo inicial Va a ser 0 0 0 0 Pero yo presiono Power ¿Verdad? Igual Sigue quedando 0 0 0 John Entonces ¿Qué hacemos ahí? Bueno Si te parece bien Esto lo vamos a ver En una próxima clase Para que no hagamos Esto tan largo Y para que tú Estés preparado Para que para la próxima clase Te busques Cuaderno Y lápiz Para que comiences a anotar ¿Por qué? Porque vamos a ver Qué hacemos Cómo diagnosticamos Y qué problemas Pueden ser entonces Este tipo de consumo Es decir Ningún consumo Así presiona el power Así que recuerda Suscríbete a nuestro canal Activa las campanitas Compártelo Para que sigamos entonces Nosotros Grabando más videos Así que nos vemos En un próximo video